Muy buenas amigos y amigas, soy Gamer por un tubo y continuamos como siempre con Zelda Breath of the Wild. Bien, continuamos en el desierto Gerudo, como veis hemos descubierto en los anteriores capítulos estos santuarios por aquí y por aquí, acabamos de matar a un bicho miniboss, a ver que hay aquí encima, esas nubes, que es eso, pues no se tío, pero hay una nube aquí encima. LOL Pues vamos a ir a buscar santuarios chicos, como en todos los vídeos, o en casi todos. Así que lo mejor será subir por aquí encima, subir aquí arriba. Estas dos antorchas no las he encendido yo, pero las cuatro de ahí donde está el santuario sí. Y nos vamos a las runas de aquí, vale. Para allá. Veo una morsa. Si veo que está la tempestad por ahí, como que no vamos a ir. Y nos iremos a otro santuario. Bueno, el vídeo es ahí. Donde queremos ir está jodidamente jodido. Lo intentamos con la morsa, pero... Una vez. Si vemos que no lo encontramos, paso de meter menta al fullo ese, ¿vale chicos? Vamos, lento, que no nos escuche. Intentaremos averiguar si por allá hay otro santuario. Tenemos 80 chicos ya. Que se dicen pocos, ¿sabes? No, voy para atrás un momento, chicos. Perdonadme. Casi nos chocamos. Voy para aquí atrás, un momentito. Salimos a la tempestad. Vale. Y nos ponemos en línea recta. ¿Se ha bugeado? Casi se ha bugeado. Mira, mira. En línea recta. Así. Ya está. Ahora sí que podemos ir. Vale, veo. Lo veo, lo veo. Está ahí. Suerte que no se nos ha ido. Continuamos por aquí. Yo sinceramente me metía por aquí. Que he visto ya. El esqueleto. Te he visto, esqueleto. Te he visto. A ver. Mira, lo está aquí. Lo que hay aquí. ¿Y estas estatuas que son? ¿Para qué servirán, sí o no? ¿Para qué servirán estas estatuas? Que yo no las entiendo. Ah, una espada. Amigo. Uy. A ver. Ay. Para mí. Va, eso es una mierda. ¿A qué espada? ¿Se la apagó? No. Vale, chicos. Nos hemos metido en un full. Huyo de la hostia. Vamos que... Vamos a ver qué hay por aquí delante. Venga, hombre. Uy. No, gastando flecha. Vamos. Pesa que no pesa. Muérete. Esta flecha. A ver, por aquí tiene que haber algo, ¿no? Aún no salimos, tío, del... Lol, cacho. Qué heredito, tío, esto que es. Dios. Esqueleto enorme, ¿eh? ¿Me meto para adentro? Vamos a ver qué hay. Veo dos pilares. Aquí puede haber algo. O sea... Nunca meten nada por nada. O sea... Sí me tenía que haber algo. Una recompensa o algo. A ver esta espada si merece la pena. Tampoco. Si nos subimos aquí, a ver qué pasa. Aquí nada. Vamos para arriba, a ver qué pasa. Madre mía, ¿eh? Sube aquí. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Pa' que veas, tío. ¿Cómo te he encontrado, eh? Es que si no llegas a pensar estas cosas de... Miro porque sí. Te dejas cosas, tío, por el camino. Maravé. Buen color. Y paracaídas. Todo recto. Espérate que pasamos frío. Y ya está. Vale, me interesa esto. ¡Oh, chicos! Otro santuario, tío. Somos los putos amos. Los putos amos. ¿Ha temblado el suelo? ¿O me parece a mí? Míralo, míralo. Míralo, míralo. Me están buscando. Bueno, yo puedo buscar. Ya, chaval india. A ver. A ver esta alma. No hace la pena. Tampoco. Pues nada, chicos. Otro santuario que hemos conseguido por aquí. Ya decía yo que el desierto lo habíamos explorado poco. Santuario de Sunka. Así que vamos allá. Se supone que si el santuario está dentro de una tempesta de arena. Como que no te va a saltar el icono ese que está por ahí cerca. Entonces son más difíciles de localizar en sí. Pero siempre hay que confiar en uno mismo. Mira, yo no he necesitado ni leer guías ni nada para buscar los santuarios. Si llevo ya 81 con este. Siempre hay que descubrir cosas. Nunca... O sea, si sabes de dónde está una cosa ya... Como que ya has perdido el misterio. Y ya no mola. Vamos a ver. Mi nombre es Sunka. Con eso os hago entrar. Siempre lo mismo. Un desafío. No me da adiós a Ilias. ¿Ok? Parábola interrumpida. O sea, me parece a mí que... Parábola interrumpida. La parábola es un semiarco. Y tengo que pillar esa electricidad. Vale. Vale, vale, vale. Tengo que pillar. La bola esta me parece. Que está saltando de lado a lado. ¿Veis? Entonces... Vale. ¿Veis? Vale. Parábola interrumpida. Ya la hemos interrumpido. Tenemos un instante. Dejamos por aquí. Y... ¿Esto es hielo o qué es esto? No sé qué es esto. No sé qué coño es esto. Vamos a ver al otro lado lo que tenemos. Esto es electricidad. Con metal. Vale. Aquí hay un cofre. Y aquí hay... Si llevamos esto... Aquí... ¿Qué pasa? Vamos a ver. Vale. Me están diciendo... Que el santuario... Solo tiene esto, tío. Por suerte... Nosotros... Amigo... Cabeza... Esto se puede meter... Esperate. Me ha dejado... Ya, ya, ya. Ahora sí. Vale. Está abierto. Está abierto. Me llamo el cofre. Sinitarra de la luna. Arma decorada con ornamentos gerudo y antaño utilizado incluso en ciertos festivales. Su hoja curvada es extremadamente afilada. Más alcance. O sea, es... Es la primera vez que veo una arma que me pone que tiene más alcance. Está bien. Como veis, tenemos aquí una dada gerudo, una espada, martillo... Yo creo que nos tocará quitarnos esto. Pillamos. Esto... Como ya hemos abierto antes con electricidad, no hace falta volver a colocar la pelota ahí. Y... Un santuario. Qué fácil, chicos, tío. Omitimos. Pues voy a repetir aquí lo que comenté en el anterior vídeo, chicos. Si conseguimos 100 suscriptores, voy a sortear una tarjeta del game de 10 euros. Voy a hacer un sorteo, obviamente. Ese sorteo lo voy a poner en mi canal para que veáis que el que le toca... No es elegido así, pito, pito, colorito, sino que voy a ir a Google, buscaré un método para hacerlo aleatoriamente. Y vamos a subirlo. Pero esto sí, tenemos que llegar a 100 suscriptores, ¿eh, chicos? Y me parece que vamos a acabar aquí el vídeo. Así que... Suscribiros a mi canal, dadle like si os gustan mis vídeos... Y hasta otra. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!